Hola, muy buenos días a todos. Espero que la semana les haya ido bien y que puedan descansar este fin de semana. Nosotros vamos a intentar resumir un poco todo lo que ha pasado durante la semana con nuestro vídeo de las cuatro claves de la semana. Así que vamos a ello. Una semana que se cierra sin pena ni gloria. Aquí fue al cierre de esta vela donde cerró el Eurostos la semana pasada y como vemos, pues cinco días dando vueltas abajo y arriba, arriba y abajo. La media de 200 fue mucho tomate. La media de 200 en combinación con el Kijun del complejo Ichimoku. No nos cansaremos de decir lo importante que siempre este nivel. Una regla tan sencilla como colocarse esto en velas Eiken Ashi. A mí me gustan mucho más las velas Eiken Ashi, salvo que esté buscando figuras concretas en velas normales de Price Action y demás. Yo prefiero tener las velas Eiken Ashi puestas. Bueno, pues si nos fijamos en algo puede ser tan sencillo como buscar que en velas Eiken Ashi veamos un pase claro con velas potentes del Kijun y que estemos a favor de tendencia, nos vamos a hartar de ver señales positivas. Algo tan sencillo como eso. Esto es una de las cosas súper básicas que enseñamos en nuestro máster, por ejemplo, al principio. Algo tan sencillo como eso. El Kijun es muy importante. Fíjense aquí como aparecen velas potentes por debajo ya del Kijun a favor de tendencia. Se está por debajo de la nube Ichimoku, claramente, y también de la media de 200. Y el mercado pues empieza ahí un proceso bajista. Un proceso bajista de manera manual. Que si hacen esto así, fíjense cómo corrige exactamente un 50% Fibonacci. Llega al Kijun. No puede con el Kijun. Cae. Ahí completa más o menos. Tiene un amago falso. Ahí de entrar por encima del Kijun. Pero ahí estaríamos en contra de la tendencia. Entonces como mucho ahí se podría cerrar la posición. Pero no abrirla. Y entonces cae otra vez por abajo del Kijun y desarrolla un potente tramo a la baja. Que vuelve a quedar anulado. Nos avisa de que, ojo ya, porque vuelve a meterse por encima del Kijun. Entonces desarrolla otro tramo al alza. Aunque en ese momento estaría contra tendencia. Ahora lo ha perdido otra vez. Y vuelve a tener muchos días de dificultades. Cuando va muy de cara, como hemos tenido en otros tiempos. Pues el Kijun siempre va actuando como una especie de soporte móvil. Bueno, no es perfecto como nada. Pero no está mal. Bueno, el caso es que la semana no se ha movido gran cosa. El DAX tres cuartos de lo mismo. Una semana de transición absolutamente volátil. Pero para nada. Y aquí el único que se ha movido un poco. Pues ha sido el Standard & Poor's 500. Que este sí. Este terminó la semana en 2736. Y ha terminado en 2782. No es que sea algo tremendo. Pero es una buena subida. Comparado con Europa. Que no ha hecho absolutamente nada. Además, con el volumen ascendiente. Esta vez sí que ha sido bueno. Pero no es suficiente. No hay manos fuertes. Ya tenemos los datos de cierre del viernes. Hoy nos han llegado antes. Y no han entrado a manos fuertes. En todo este tramo de subida no son ellos. Quienes están pilotando el mercado. Es un mercado claramente en manos de las recompras. Del dinero ultraselectivo que está entrando en tecnología. Y de manos débiles. La encuesta de Investor Intelligence de esta semana. Nos mostraba que el optimismo de las manos débiles estaba al mayor nivel desde aquí. Como ven las manos débiles pues no somos muy buenos pronosticando. Por eso nos usan como sentimiento contrario. Pues el sentimiento había estado bastante deprimido. Y ahora ya aquí en esta subida ya estamos al nivel de optimismo de aquí. Esto no quiere decir nada. No se está en un extremo de optimismo. Como se llegó más o menos aquí. Que ahí la euforia era total. Y el mercado se sentía completamente inmune a cualquier bajada. Ahora se está algunos puntos por encima de la media normal de alcistas. Y unos puntos por debajo de la media normal de bajistas. Pero sin llegar a grandes extremos. Pero bueno. Aquí lo único que tenemos es un lateral. Es un lateral de mucho tiempo. Tendría que pasar el 2800. En fin. Y si no entra la mano fuerte nosotros ni nos molestamos. Ya un poco por experiencia de otras veces. Al final damos un repaso a lo que pasó ayer a día de la noche. Y al final pues las bolsas europeas terminaron flojas. Menos la bolsa francesa que estuvo todo el día mejor que las demás. Como vemos terminó finalmente el DAX con una caída de 0,34%. El Eurostox con una caída del 0,40%. El Eurostox con una caída del 0,40%. El Ibex el peor. Con una bajada de 0,76%. Ya más apreciable. No tiene buen gráfico el Ibex. En las divisas. Pues tenemos bajadas en el euro. Lo cual frenó la caída de las bolsas europeas. Una bajada de 0,26%. El euro lo ha intentado durante la semana. Llegó a pasar el Kiyun. Ya que estábamos hablando de él. Un nivel importante. Solamente medio cuerpo de una vela poderosa. No es suficiente como para darlo por perdido. Pero lo ha intentado. Lo ha intentado al amparo de las claves de la semana. Que ahora diremos por qué ha tenido esta reacción. Pero finalmente pues volvió a caer otra vez por Italia. Como luego comentaremos más ampliamente. Los bonos alemanes pletóricos. No así los bonos periféricos. Los bonos alemanes han vuelto a actuar en el último tramo de la semana como valor refugio. Ahí tienen todo este tramo de subida. Este es el gráfico de 4 horas. 75 puntos. Terminó subiendo el boom finalmente. Y en Estados Unidos pues consiguieron. Porque estaban bajando. También como en Europa. Pero al final consiguieron salvar los muebles. El Standard & Poor's subió 0,24%. Dow Jones 0,20%. Y el Nasdaq que ha estado peor en el último tramo de la semana claramente que los demás. Terminó bajando 0,14%. El petróleo se ha estabilizado ya. El petróleo hay que recordar que tiene un lastre macroeconómico muy importante a partir de ahora. Esta caída no se ha producido porque sí. No es una caída técnica para nada. Es una caída fundamental provocada por el hecho de que se ha saltado el acuerdo de producción. Nada más y nada menos. Así que por fundamentales es muy difícil que volvamos a ver los niveles anteriores. Aún se está respetando pues más o menos. Una directriz alcista un poco inexacta. Pero que estaría pues más o menos así. Y pues vamos a ver. Que ya está justo encima de la directriz alcista. Que coincide más o menos con la media de 100. Perder estos mínimos le podría complicar. Lo más lógico es que después de lo que ha pasado con esto de que se ha saltado el acuerdo de producción. Que encuentre algún punto de estabilidad en la zona 60-70. Ya sé que es una zona muy amplia. Aparezco el BCE dando previsiones. Pero es difícil. Lo que está claro es que mucho más arriba de donde ha llegado parece muy 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 improbable. Parece muy 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 improbable. Aquí podríamos tener una oportunidad de trading de primer nivel si en la caída acelerara y llegara a la media de 200. Como vemos este producto la respeta mucho. Alguna vez se la salta como pasa siempre pero pocas pocas. Aquí lo respetó, aquí lo respetó, aquí la respetó. Si llegara ahí y a nivel psicológico además de 60 redondo. Ahí hubo mucha resistencia en su momento. Nos podría dar una oportunidad de entrar a la contra con stop ceñido en esa zona de 60 más o menos. Por donde está esa media de 200. Bueno, si les parece tras el repaso. Bueno, antes de eso la sesión de ayer en Estados Unidos no tuvo mucha relevancia. Quien más quien menos estaba guardando sus armas para la semana que viene que es muy decisiva. Es muy decisiva porque vamos a tener dos citas fundamentales. Una reunión del BCE que echa chispas. Ahora lo comentaremos. Echa chispas esa reunión del BCE. Y una reunión de la Reserva Federal donde ni más ni menos se va a subir tipos. El mercado lo da por descontado al 100%. Sería una grandísima sorpresa que no subieran tipos. Que dispararía las bolsas al alza. Dispararía los bonos. Y desplomaría al dólar. Pero eso es muy improbable. Es muy raro. Si la Reserva Federal no fuera a subir tipos, ellos son bastante más hábiles que el torpe Banco Central Europeo preparando los mercados para las cosas. Y ya habrían intentado preparar al mercado para la sorpresa. No lo han hecho ni el más mínimo atisbo. Con lo cual lo normal es que se vaya a subir tipos y fiesta. Es importante. Ya saben que el mercado a estas cosas le pone muy nervioso. Lo más importante luego son los comunicados, los comentarios que hacen, las previsiones de posibles subidas futuras, etc. Así que semana compleja. Habrá que estar atentos al miércoles a la Reserva Federal y al jueves al Banco Central Europeo. Para mí la primera clave de la semana, de hecho ha habido un antes y un después en todos los productos de este acontecimiento que vamos a decir, ha sido la declaración que de repente soltó, pues para ser exactos, se lo voy a decir porque como me pilló con una posición del euro al revés, para variar y no perder la costumbre, este personaje, que me dio una rabia, no me iba nada mal la posición y este tipo me la arruinó. Estaba, a ver, en qué par era, creo que era el euro contra el dólar australiano. Bueno, sí, aquí está. Bueno, pues yo estaba tan feliz con mis cortos y aquí me destrozó la posición el amigo Praet, economista jefe del Banco Central Europeo, me acuerdo perfectamente. Así que fue el día 6, miércoles, a primera hora. Bueno, el miércoles 6 a primera hora todo cambió para el mercado. Posiblemente una de las meteduras de pata más sonoras últimamente por parte del Banco Central Europeo que cometió el error, a mi modo de ver, de menospreciar la crisis italiana. Porque con lo que está pasando en Italia, que ahora lo veremos porque es la clave, es otra de las claves de la semana y hay que verlo en profundidad, no estoy muy seguro de si era tan urgente el comunicar con tanta prisa la fecha de finalización de la QE. Entre otras cosas, porque la QE ahora mismo, yo dudo muchísimo, lo dudo pero muy profundamente, que la QE esté sirviendo de verdad para propulsar la inflación. Bueno, se lo he demostrado muchas veces los que lean la columna que tengo diaria en Serenity Markets, situación de mercados, está aquí donde todas las semanas procuro poner cosas interesantes de cómo está el mercado. Por ejemplo, está de aquí, ayer hablé del posible impuesto que puede poner el nuevo gobierno sobre transacciones financieras y les aconsejo leerlo porque le puede afectar mucho en su trading. Es un impuesto que ya está puesto en Italia y en Francia y aquí lo que hago es una especie de derecho comparado, háganme la expresión, para ver un poco si se van a basar en esos países, que sería lo más normal, si es que ponen el impuesto, que mucho me temo que lo van a poner. Digo mucho me temo porque no me gusta que se suban impuestos, yo no digo que sea justo o injusto y me da igual el color del gobierno que haya en el poder. Soy muy poco partidario de las subidas de impuestos, creo que hay que meditarlas mucho antes de ponerlas. Pero en fin, este es un impuesto con el que yo he estado en contra siempre y creo que he detallado ya y he dado argumentos de por qué estoy en contra. Y el Partido Popular también lo sacó, lo puso encima de la mesa, ahora lo saca este nuevo gobierno, en Francia lo han puesto gobiernos de unos colores y en Italia de otros. Esto no es una cuestión política, quiero que me entiendan, es una cuestión económica. Creo que este impuesto se puede dar otro enfoque, pero no el que se le da, porque lo único que hace es grabar al pequeño inversor, que el gran inversor al final se escapa de este impuesto, al pequeño inversor que le están dando una rebaja de rentabilidad muy importante con estos impuestos según la forma en que tengamos de operar. Así que recomiendo dar un vistazo a todo el análisis que hago aquí, donde les pongo conclusiones y un poco de derecho comparado entre unos y otros. Bueno, pues como decía, en esta columna hemos hecho análisis demostrando que realmente quien está moviendo la inflación en la eurozona es el petróleo con un paralelismo total y absoluto, las curvas son exactamente iguales y el efecto del BCE pues se ha notado muy poco ahí. Y realmente lo que hemos demostrado también con muchas cifras en esta misma columna pues es que lo que sí que está sirviendo la QE es como pegamento, como argamasa, como cemento para que la Unión Europea, que tiene una crisis política detrás de otra, pero una detrás de otra, no se haya descompuesto ya. Para eso está sirviendo realmente ahora mismo esto. Sí, ahora vamos a ver en la clave número 2 lo que ha pasado con los bonos italianos esta semana. Si no llega a estar el BCE ahí detrás comprando bonos, pocos o muchos, me da lo mismo. Pero ha comprado y esto al mercado le frena. Si no fuera por eso, ¿dónde estaría ahora mismo el bono italiano? Que bueno, ya, si quieren se lo anticipo ya, aunque luego lo vamos a ver en una de las claves de la semana. Miren su rentabilidad. Miren dónde está. ¿Dónde estaría si no estuviera el BCE? En el 5, en el 6. A esos niveles, como ahora veremos más detenidamente, Italia está caput. Está liquidada financieramente hablando. Entonces, claro, en plena crisis italiana, preparar al mercado para la semana que viene a dar una fecha concreta de finalización de la QE, pues, ¿qué es lo que han hecho? Lo que hizo Pride, lo que me destrozó esa posición que han visto. A lo mejor estoy enfadado por eso. No me hagan caso, porque me destrozó la posición. Bueno, no. Hablando en serio, es que no me parece muy oportuno, no es momento. Está claro que tampoco se puede estar eternamente con esto, pero no había prisa. Se puede tener menos prisa, o se puede decir una babedad. No lo sé. O a lo mejor yo estoy equivocado y es lo que hay que hacer. No lo sé. El hecho es que en esta reacción de... Si les parece, lo que hacemos es mezclar la clave número 1 y la clave número 2, que sería lo que ha pasado en Italia. En esta reacción virulenta de los bonos italianos a 10 años, que se ha ido a precio de cierre de ayer al 3,10%, y vuelvo a recordar que, como analicé en un artículo de situación de mercado reciente, las finanzas italianas se descuaringan a partir del 2,7%. A partir del 2,7% y estamos ya muy lejos, a las carteras de las grandes instituciones y de los grandes bancos aseguradoras, bancos y todo el mundo que tenga mucha deuda pública italiana, en España, por ejemplo, el Banco de Sabadell. Esto no es nada bueno para el Banco de Sabadell, aunque ayer no sé cómo quedó. Me parece que estaba subiendo. No. No estaba subiendo. Al final le atacaron. Menos 1,35%. El Banco de Sabadell, miren qué gráfico tiene diario. Está sufriendo esto. Todo lo que tenga carteria italiana, el precio medio, lo calculé con bastante exactitud, me basé en bastantes estudios, el precio medio que tienen las grandes manos fuertes, con deuda italiana, es alrededor del 2,7%. Por encima, están perdiendo. Ahora mismo están perdiendo mucho dinero. Si se le quiere poner un margen, porque esto es difícil de calcular, porque también hay que contar a partir de cuándo ya las finanzas italianas empiezan a sudar tinta, porque la rentabilidad ha subido demasiado, 3%. 2,7,3. Y enlazo con la clave número 1, que aún no habíamos terminado. Vuelvo a hacerles la misma pregunta. ¿Qué pasaría si no estuviera el BCE comprando bonos? Miren esto en perspectiva. Estamos con la mayor rentabilidad desde el año 2014. Esto ya empieza a ser serio. Ya no son unas subiditas sin importancia. Mayor rentabilidad desde el año 2014. ¿Hasta dónde puede llegar un mercado como este desbocado? Si, teniendo en cuenta los agujeros de la eurozona, el que no hay eurobonos, y aquí, claro, pues se juega mucho con los spreads. Puede ser mucho peor. Se llegó al 7,5%. Al 7,5% la Unión Europea está muerta. O sea, Italia se va al garete, España, Portugal, todos en batería, que es lo que pasó en el 2012. Claro, puede ser mucho peor. Pero esto empieza a ponerse inquietante. Esto ya empieza a ser difícil de soportar para Italia. Insisto, rentabilidad máxima desde el año 2014. Esto es mérito del BCE, de la CUE. Para eso sí que ha servido. Para parar los ataques debido a este agujero que tenemos, un poco raro, que nunca había tenido precedentes históricos de países que tienen la misma moneda, pero tienen bonos diferentes a los que se les puede atacar y ampliar los diferenciales con el bono central, con el BUN, que es el que se lleva todo el dinero de valor refugio. Eso es un agujero. Eso es un desequilibrio muy grave que tenemos en la eurozona. Esto es una barbaridad y un disparate y no deberíamos tener una moneda única, francamente, si no tuviéramos todos los mismos bonos. Sé que esto es objeto de cada vez que lo digo. Muchos me discuten. Otros que sí, otros que no. Esto es una opinión. Ortodoxamente hablando me dan muchos argumentos, pero a las pruebas me remito. Esto es una barbaridad. Es que esto está muy desequilibrado. Tenemos todos la misma moneda, pero se puede atacar y, de hecho, se hace una y otra vez y la Unión Europea se descose siempre por el mismo lado. Los spread entre la deuda periférica, de los países que tienen más problemas, y la deuda central, que actúa siempre como valor refugio. Lo cual ahonda cada vez más la brecha. Yo no digo si es justo o injusto, si los alemanes están financiándolo todo, si no lo están financiando. Solo digo que ahí está el problema. No lo estoy valorando. Solo estoy certificando un hecho que ahí está el problema. Y el BCE, pues, dudo mucho que ahora mismo pueda dejar de comprar bonos italianos, por mucho que anuncie la fecha de final de la QE, la semana que viene, cuando quiera ponerla. Por las pensiones alemanas y demás, que también hay que comprenderlas. Aquí hay que comprender a todo el mundo. Pero esto está ahí. ¿Esta subida se debe solo a ese anuncio que haya asustado al mercado? Pues, hombre, ya les he dicho la fecha. Recuerda, en día 6, aquí la cosa se empezó a poner fea. Miren la vela blanca. Esto es hay quien así. Pues justo el día 6. Y si les pongo un gráfico intradía, voy a ver si lo puedo poner, pues, por ejemplo, de una hora, pues vamos a ver qué pasó exactamente el día 6 por la mañana cuando este señor hizo ese anuncio. Pues, eso fue ahí, las 7, las 8, las 9. Fue ahí. Justo aquí. Por ahí, más o menos. Hombre, pues, está claro que algo influyó. ¿Verdad? Algo influyó. Pero también influyó el hecho de que la realidad política italiana, por mucho que el mercado haya estado minimizando este hecho, hemos estado toda la semana recordando los vídeos parciales que hacemos de apertura, de cierre y tal, hemos estado recordando que, en nuestra opinión, el mercado infravalora el riesgo político que tiene, el riesgo político no, el riesgo económico, nosotros no analizamos cuestiones políticas, el riesgo económico que tiene el programa económico de la coalición que hay ahora mismo en el poder en Italia. Es un programa que impepinablemente lleva al choque con Bruselas y a la elevación del déficit en un momento tan delicadísimo, tan delicado como este. Y esto es lo que está provocando la subida de rentabilidades. Porque la gente está vendiendo bonos italianos. No son malvados especuladores, nada de eso. Son gente que está vendiendo bonos italianos, punto. Y enseguida sale el tema de los malvados especuladores, pero esto es mercado. Hay gente que está vendiendo los bonos italianos porque ya le dan miedo y no confía en ellos. Así que estas son las dos claves más importantes de la semana. Esto ha condicionado todo. Ha condicionado al euro que primero se reforzó en la subida cuando Praet dijo lo que dijo. Volvemos otra vez a la famosa fecha que bien me ha venido el... ¿verdad? A ver si consigo que me salgan las fechas. Caramba, un segundo. Ahora. La famosa fecha fue el 6 de junio ahí y esta declaración de Praet provocó una subida de un euro que ya estaba intentando corregir. Primero subió y luego ya ayer empezó a bajar, tuvo ya problemas por el asunto italiano. Ya la inquietud de lo que pueda pasar en Italia siempre le da debilidad al euro aunque originalmente esto pues le dio a... lo de Praet le dio alas para subir. A su vez esto provocó que los bonos hayan tenido pues todo este movimiento actuando como valor refugio y muy importante todas estas idas y venidas movieron mucho también el sectorial bancario el SX7P vamos a ponerlo aquí en un momento porque esa fue una repercusión colateral al principio tras decir Praet pues lo que dijo provocó una reacción al alza del sectorial bancario como vemos tiene muchos problemas esto fue el día 6 pues ahí lo tienen tras las declaraciones de Praet el mercado subió perdón el mercado el sectorial bancario subió bastante pero luego al ver que Italia reaccionaba muy mal a esto y a las declaraciones que se hicieron en la cámara de representantes italiana pues diciendo que el programa se va a defender que va a haber ahí choque que no se va a ceder y demás pues ya los bancos italianos volvieron a caer y esto arrastró al sectorial a la baja como ven pues muchísimos movimientos provocados por estos dos factores clave en la semana tercer factor ya un poco no tan importante como estos pero muy importante las guerras comerciales el mercado ha estado contenido posiblemente Standard & Poor's en esta recuperación habría ampliado mucho si no hubiera sido por las noticias que ha habido durante la semana que han mostrado dos cosas contrapuestas por un lado a una China que está intentando dentro de lo que es este país que no es el adalid de la democracia precisamente ni de las decisiones económicas claras y transparentes pues está intentando dar pasos para intentar llegar a acuerdos con Estados Unidos y se ve que francamente están intentándolo y están poniendo propuestas encima de la mesa pero se ha visto toda la semana a un Trump muy duro que intenta azuzar una y otra vez la tensión y que no deja que esta baje parece que es una clara estrategia política para sacar todo el rédito que pueda de la contraparte con la que está negociando pero claro el mercado le está poniendo nervioso durante la semana ha acusado a todo el mundo a China a Estados Unidos a Estados Unidos no a él mismo no perdón a la Unión Europea a Francia a Canadá que todos son muy malos que todos están le tienen mucha manía a Estados Unidos y ha llegado a la reunión del G7 enfurruñado enfrentado con todos y como primera cosa pues con todo el lío comercial que hay lo único que ha hecho es pedir que Rusia hay que admitirla esta fijación que tiene Trump con Rusia la verdad es que es sospechosa bueno ya saben que hay muchas investigaciones al respecto lo único que ha dicho lo de la guerra comercial pues bien gracias esto al mercado pues la ha inquietado durante toda la semana y es una especie de Italia ahí oculta por cierto que se me ha olvidado enseñarles los bonos italianos a dos años están exactamente igual como ven realmente muy nerviosos y en niveles pues no vistos desde el año pues más o menos como los bonos a diez años pues desde el año dos mil trece el tema de los bonos a dos años es bastante peor que el de los bonos a diez años aquí está aquí ha llegado a tocar un pico no visto casi desde el dos mil doce los bonos a dos años están mucho peor aún que los bonos a a diez bueno todo esto lleva a que los credit default swaps estén dando unas posibilidades de default de la deuda italiana de casi el 20% a cinco años eso para un país de la Unión Europea no es precisamente muy favorable que digamos como vemos problemas bueno volvamos a lo de la guerra comercial esto está toda la semana provocando tensiones y es como una pequeña Italia como decíamos eso está ahí de repente el mercado se acuerda y se lleva al susto aunque pueda haber días lógico no vas a estar siempre obsesionado con los mismos temas pues hay días que predominan otras cosas o factores técnicos y no se le hace tanto caso pero eso está ahí cuarta y última clave de la semana pues el movimiento de ida y vuelta de la alta tecnología al principio de la semana se vio muchísimo dinero entrando en la alta tecnología esto llevó a Apple por ejemplo pues a tocar máximos históricos los fang tuvieron también muy buenas vibraciones toda la semana se veía que entraba el dinero a mansalva los grandes operadores decían que ese dinero que entraba ahí era porque hay mucho mucha mano fuerte escéptica sobre el ciclo expansivo a nivel mundial en el que estamos que entienden que ya se ha pasado el mejor momento y que ahora o nos quedamos estables o se decae y se refugian en valores que tienen crecimiento rápido para no tener que esperar eso decían y luego ya hacia el final de la semana se vio una clara toma de beneficios en la alta tecnología tampoco por ningún motivo en especial y sobre todo Apple que es al final el líder mundial absoluto de la alta tecnología sobre todo Apple tuvo problemas porque ha vuelto una vieja historia que ya aburre y cansa que es que desde Asia sus enemigos comerciales aprovechen para lanzar todo tipo de rumores la mayoría de las veces falsas y otras verdaderas pero dándoles matices que las convierten en lo que no es bueno pues ayer de nuevo de agencias de noticias de Asia como ya ha pasado 40 veces en lo que va de año empezaron a decir que van a bajar previsiones que le están pidiendo un 20% menos de componentes para fabricar sus teléfonos que antes tal y que cual bueno esto es un tema que aburre ya es que lo hemos visto 40 veces cada vez que aparecen hacen bajar al valor como ya ha pasado aquí otras veces y entonces Apple da resultados los da buenísimos desmiente todas estas cosas y se dispara como pasó aquí ya ha vuelto a empezar otra vez es de suponer que estos ataques ahora serán regulares siempre desde Asia siempre compañías asiáticas que han descubierto que no sé qué y que no sé cuántas y que luego no se terminan de confirmar hagan ustedes un caso relativo de todos estos comentarios porque como digo es un tema que cansa un poquito y nada más tienen todas las claves de esta semana ya saben que la que viene dos puntos definitivos reunión de la reserva federal reunión del banco central europeo y si aún no lo ha hecho pues aún sigue abierto un poquito de publicidad para terminar nuestra matrícula del máster cuarta edición con muchísimas novedades lo tienen aquí en portada pueden pinchar ahí y ver un poco pues lo que hay estamos aún con matrícula anticipada el curso no empezará hasta el 15 de septiembre pero ya quien abra su matrícula ya puede empezar a estudiar porque le abriremos una parte del curso ya saben que ahí es mi ojito derecho en el tema de la formación nada más muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene y nos vemos la semana que viene y nos vemos la semana que viene